En ANSES seguimos pensando en el futuro, seguimos pensando en vos. Y por eso, renovamos nuestra web. Con un diseño innovador, más interacción y fácil acceso a toda la información que te interesa. Recursos educativos y capacitaciones de conectar igualdad para docentes, alumnos y sus familias. Asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Requisitos y turno para obtenerla y calendario de pagos. Lo que necesitas saber para acceder a los créditos Procrear. Información actualizada sobre la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obtener el CUIL, asignaciones familiares y los aportes en línea para los trabajadores. Ahora estás a un solo clic y sin necesidad de ir a ninguna oficina para gestionar tus trámites. También préstamos, beneficios y comercios adheridos de Club Argenta para jubilados y pensionados. Además, sumamos nuevas herramientas. ANSES Multimedia, ANSES Noticias para que no dejes de estar informado. Y mi ANSES, donde con un solo clic podés consultar tus aportes a historia laboral, iniciar tu trámite de jubilación sin la intervención de gestores, consultar turnos, lugares y fechas de cobro, obtener tu constancia de CUIL, gestionar la clave de la seguridad social sin la necesidad de ir a ninguna oficina y muchas cosas más. Todo personalizado. Ingresá en www.anses.gov.ar y utiliza las nuevas herramientas para que puedas seguir de cerca lo que te pertenece. Y recordá que nos encontrás en todas las redes con la información más actualizada y todos los servicios las 24 horas. ANSES. Con cada argentino. Siempre. Presidencia de la Nación. Presidencia de la Nación.